Acá, en abril, el Ministerio de Desarrollo Social puso en marcha el Plan de Alimentación Territorial que instaló luego de que se cortara el apoyo a las ollas populares por parte de la ONG Uruguay Adelante. El lunes, en desayunos informales, aquí mismo estuvo el sindicato del Mides planteando críticas sobre el funcionamiento de este plan para tener una visión oficial de cómo está caminando el apoyo a la gente que necesita de apoyo alimentario. Recibimos a Ignacio Elgue, director del Instituto Nacional de Alimentación. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y a su audiencia también. Bienvenido. Gracias por venir. Pasado dos meses de la implementación del plan, ¿cuál es su balance? Bueno, el balance es bueno. El plan se fue implementando por etapas. Los primeros días de abril se abrieron dos comedores y a medida de eso, bueno, fuimos abriendo puntos pilotos para probar los diferentes programas informáticos. Pero tenemos que, estamos contentos porque es un programa que se desarrolló en tiempo récord. Nosotros recibimos el dinero para este plan en la rendición de cuentas, pero se hizo efectivo el primero de enero. Y el 10 de abril ya estábamos abriendo los dos primeros comedores con una concurrencia de 600 personas alrededor entre los dos. Ahora el plan ya está casi ejecutado, falta un 10% más o menos. Este plan cuenta de 6 puntos fijos y de 6 puntos móviles. Están abiertos 5 puntos fijos en Montevideo y 4 puntos móviles. La diferencia entre uno y otro es que, bueno, el punto fijo, como dice, está en un lugar establecido y no se mueve. Y el punto móvil hace un recorrido y tiene 3 paradas. Uno está abierto 6 horas y media y el otro, todo su recorrido va de 8 horas. Eso básicamente está establecido así. Son 5 Montevideo, 5 y 5 Montevideo, 1 y 1 en el este de Canelones. Los puntos móviles, esas 3 paradas que hacen a lo largo de esas 8 horas de recorrido, son siempre las mismas? Son siempre los mismos lugares, sí. Los lugares para pararlos se estableció un mapa de calor en base a la cantidad de ollas y organizaciones que nosotros apoyamos a través de un programa que se llama Alimentando Derechos, que antes se llamaba Apoyo a Instituciones Públicas y Privadas. Y bueno, en base a ese mapa de calor decidimos cuáles eran los puntos más adecuados. Pero aparte los puntos tienen que contar con algunas características para que le dé seguridad a la población que se abastece. Por ejemplo, estacionamiento y aparte puntos de referencia. Estamos en el Trevo, estamos cerca de las comisarías, en predios militares. O sea que estamos en diferentes lugares pero con ciertas características. Pero en áreas que son de población o cercanas a donde está la población más vulnerable y que nosotros consideramos que está en inseguridad alimentaria grave. Una de las preocupaciones previas a la implementación del PAT era justamente que algunas personas en situación de vulnerabilidad no iban a tener sencillo el hecho de trasladarse por tema de costos o de accesibilidad a los puntos estratégicos. ¿Las expectativas aquí fueron colmadas o hubo que realizar alguna modificación para ampliar? Nosotros estábamos con cuatro comedores, ahora pasamos a tener seis comedores y vamos a tener 26 puntos de distribución de comida en Montevideo. Eso por supuesto que acerca muchísimo a la población más vulnerable. No va a haber un punto de distribución en cada esquina de Montevideo como podría haber una goya. O sea que algo se van a tener que desplazar. Ya lo estamos viendo, hay gente que viene en bicicleta, hay otro que tiene que caminar un par de kilómetros para llegar a un punto. Pero lo que pasa es que este plan para nosotros es muy ambicioso y cubre con lo que nosotros creemos que puede satisfacer a la población objetivo. Ahí está. ¿En base a qué identificaron justamente cuál es la población que necesita de una respuesta como esta? No sé si llegó a ver la entrevista hace unos días, conversamos con los integrantes del sindicato de trabajadores del Mides y uno de los puntos que ponían en discusión era que se habían abierto las inscripciones al PAD por un periodo muy acotado de tiempo, que se había llegado a las 10.000 solicitudes, a los 10.000 cupos, me dice que no, él puede corregir la información que esté mal, y que en definitiva se cerró eso y hoy ya no había posibilidades de ingresar y que mucha gente de repente se había hasta perdido la oportunidad de inscribirse. Vi la entrevista, tiene varios errores, primero, sí se recorrieron 100 lugares que eran puntos de referencia, entre ellos algunas ollas para anotar a la población, no hay 10.000 personas anotadas, la población objetiva fue una construcción, también dijeron que no había un criterio, eso no es cierto, hay un criterio que fue construido por diferentes direcciones del Mides, como INDA, DINTAD y gestión territorial, que la población objetiva inicialmente son las poblaciones que están bajo la línea de indigencia, toda la población bajo la línea de indigencia y las que están bajo la línea de pobreza con algunas características. Ellos dieron a entender que el criterio es como una cosa arbitraria, que lo manejan la dirección y ningún funcionario lo conoce, digamos. Bueno, primero, es un error completo eso, todo, o sea, ya les digo, fue una construcción, no fue un capricho de la dirección, sino que fue una construcción hecha en el Mides en base a las encuestas FIES, y por eso es toda la población que está bajo la línea de indigencia y la población que está bajo la línea de pobreza con algunas características, como es hogares de una sola persona mayor de 64 años, hogares que están bajo la línea de pobreza con algún discapacitado de la familia, y hogares con señoras o mujeres embarazadas. Todos esos están incluidos y tienen el derecho a... ¿Cómo se hizo? Bueno, primero se hizo ese formulario que se llevó a esos 10 puntos a través de gestión territorial, que es otra dirección, que es la que está en territorio de Mides, después se abrió por una semana un formulario de autopustulación, y ahora en todos los puntos, todas las personas que se consideren que están en estas condiciones, pueden ir y anotarse. Eso que, ¿cómo se hace? O sea, nosotros tenemos un montón de formularios, por eso el número que ellos hablaron de 4.000, eso varía, porque nosotros cada 15 días pasamos esa información al BPS, el BPS nos pasa, el núcleo es familiar y ahí se calcula si están o no en la situación que nosotros estamos. Es decir, ¿se puede seguir ampliando la cantidad? Se está ampliando día a día, hay gente que va a los puntos, se anota, ese día se le entrega la comida sí o sí, aunque no esté en condiciones, porque creemos que hizo el esfuerzo de ir a anotarse, y bueno, después tarda más o menos entre una semana y 10 días decirles si es aceptado o no aceptado al sistema. ¿Cómo viene siendo la transición de la lógica de las ollas a la lógica del PAD? ¿Viene todo de acuerdo a lo previsto o se han encontrado con alguna sorpresa o situación inesperada? No, nosotros con las ollas, INDA no tuvo casi relacionamiento, tuvo al principio, fue a través de Uruguay adelante, directamente con el Ministerio. Pero nosotros consideramos que, bueno, las ollas, hay algunas ollas que siguen abiertas, pero bueno, el Estado se tenía que hacer cargo. Este es un plan del Estado para hacerse cargo. ¿Podía haber otras soluciones al problema? Y bueno, podía haber, podía, por ejemplo, hacerse una transferencia monetaria a través de mecanismos que ya están, como la TUS, que es una crítica que ellos han sentido por ahí. Pero eso ya se hizo en pandemia, y fracasó, porque sabemos, nosotros con las mediciones que tenemos, se multiplicaron las ollas, había gente pidiendo comida, o sea que la transferencia monetaria no es para nosotros la adecuada. Este es un plan que es mucho más complejo, nos dio mucho más trabajo que apretar un botón y hacer una transferencia económica, y hay muchas más horas de un montón de equipos de INDA trabajando en esto. Yo, la verdad que no los conozco a los señores que vinieron el otro día acá, porque yo trabajo directamente con el sindicato de INDA, de Afinda, y bueno, el sindicato de Afinda, este proyecto, primero que para una población que es directamente vulnerable, está de acuerdo, y después porque son parte de la estructuración de este plan. O sea, que trabajaron mucha gente, muchos trabajaron, algunos no, pero muchos sí trabajaron, y está todo desde la parte financiera, la técnica y la administrativa, este es un plan muy ambicioso y que nos dio mucho trabajo. Una cosa que se dijo en la entrevista fue que todas las mañanas hay mucha gente haciendo cola, una cuadra de gente haciendo cola en el Mides para, bueno, anotarse algún tipo de plan de ayuda alimentaria. El Mides, cuando estaba a las ollas, también estaba, o sea que esa cola siempre está y nunca cambió. La gente que va, yo no le puedo decir por qué está, pero sí, es cierto, ahí en las oficinas territoriales reclaman, reclaman, sí, reclaman, pero no solamente comida, los que van, van por un montón de trámites. Ellos decían que el principal era trabajo y comida. Bueno, puede ser, yo lo que le digo que las personas que van por comida generalmente van a las oficinas territoriales y se los manda al programa. O sea, hoy alguien que va, que pertenece a esta población objetivo, a una oficina territorial o al Mides, se le va a direccionar a que vaya al PAT. Al PAT que le quede más cerca. Ahí está. Dicen que hay 5.000 solicitudes pendientes para que... No, eso no es así, también es otro error, no hay 5.000 solicitudes. Eso es para los comedores. Es como yo le digo, no, para el PAT. Para el PAT. Ese número es variable acorde a los que nosotros, todos los días se está anotando gente, todas las semanas se estábamos mandando... Es decir, todos los días se anota gente y todos los días entra gente. Entra gente a ese sistema que es, vamos a decir, iniciado condicional. ¿Y la brecha cuál es? Un 10 días más. Lo que pasa es que hay muchos que no son aceptados, porque no están en la población objetivo. Ok. Pero aparte de solicitudes hay 1.400, 1.200, es la que tenemos en este momento, que incluso inicialmente no se rechazó a nadie porque queríamos ver si no teníamos, por ejemplo, la población objetivo, nos sobraba comida o teníamos más comida que la que reclamara la gente, podíamos ampliarla. No solamente la línea de pobreza con estas tres características, sino que buscar alguna otra característica que dijera que la población está en vulnerabilidad. ¿Y hay solicitudes en lista de espera? No. ¿En los comedores? En los comedores está abierto y no hay ninguna lista de espera. El sistema es mixto, ¿no? Los comedores, pero en los comedores no hay nadie en lista de espera. Hay uno solo en lista de espera. ¿Y ahí quiénes son los que pueden acceder? Bueno, ahí... ¿Cómo se discrimina quién es población PAT y quién es población de los comedores? Bueno, nosotros, la población PAT particularmente son las familias que están en estas condiciones que tienen un lugar donde comer. La población de comedores se les da un lugar digno donde tienen todas las condiciones y comen otro tipo de comida porque se les calienta ahí, comen en una mesa, tienen baño, tienen agua, o sea que es una población, por ejemplo, migrantes, que no tienen básicamente un hogar. Migrantes, población en calle, tanto sea en intemperie o en refugios que no sea 24 horas, o sea que el refugio nocturno, cenan en el refugio nocturno y después van directamente o van al comedor al mediodía. Acá también está la población que nos derivan todos los programas, como son los hospitales psiquiátricos, la población de migrantes, diferentes direcciones del Mides y no tienen que hacer ningún trámite, es solamente la derivación de un programa a otro. Y ya les digo, no hay una sola persona lista que tiene comedores. Uno de los cuestionamientos también que ha aparecido desde el inicio es el tema justamente de que las viandas sean congeladas y que no todo el mundo tiene la posibilidad de descongelarlas para poder comerlas. Ahora usted señalaba que para estas personas que no tienen esa posibilidad están los comedores, pero la cantidad de comedores es bastante pequeña como para cubrir a la cantidad de personas que posiblemente estén necesitando comer y no tengan condiciones para calentarlas. ¿Hay alguna otra posibilidad que esas personas se acerquen y se les pueda dar la comida de otra manera? Nosotros cuando hicimos la encuesta vimos la cantidad de esa población que va al PAT que no tenía fuego o frío. Cada punto de distribución tiene un dispositivo para calentar la comida y tiene menaje y un plato cubierto para que puedan comer en el lugar. No es la idea hacer 23 comedores al aire libre. La idea es que la persona se la lleven para la casa y la coma. Pero en caso de que llegue una persona que esté en condiciones de calle y no tenga donde comer o que la casa queda muy lejos y está haciendo una changa y está en esta situación, también todos los dispositivos tienen un fuego para calentar la comida y también los cubiertos y una silla para que coma sentado y no coma en el piso. O sea que está todo cubierto eso y también hay heladeritas para las personas que no tienen frío y como los sábados se da comida para sábado y domingo, se le entrega una heladerita de Puma Plas para que pueda conservar esa comida en condiciones. Imagino que en estos dos meses que lleva el plan, tanto usted como su equipo, han podido encontrar alguna oportunidad de mejora para de hecho mejorar todo lo que es el proyecto, ¿cuáles serían esos puntos? Mire, nosotros estamos haciendo una encuesta de mejora continua del plan. El plan no está terminado, el plan puede tener movimiento. Nosotros, por ejemplo, ya cambiamos un punto de uno de los recorridos porque la demanda era muy poca, eran cuatro o cinco personas y vimos que no era... Entonces buscamos otro lugar. Lo sustituyen. Claro, porque nosotros tenemos en ese mapa de calor teníamos como 50, 60 lugares. Fuimos buscando por la cantidad de la demanda y porque tengan lugares adecuados de seguridad, de seguridad de movimiento, de que el punto móvil es básicamente una camioneta con un tráiler, puede estacionar adecuadamente. O sea que lo sustituimos, ya lo estamos sustituyendo uno de los puntos en uno de los recorridos. Y aparte, vamos a hacer una encuesta porque capaz que también... Acá hay un tema de menú, las comidas son congeladas, como dijeron, la comida... Hay algún tuit por ahí que muestra una comida con un palillo, pero la comida cuando está frizada en una bolsita al vacío, uno la ve y es poco atractiva. Pero después que es calentada, puesto en un plato, yo le puedo asegurar que es una comida que aparte de ser atractiva a la vista, es sabrosa y tiene todas las condiciones nutricionales y de inocuidad que tiene que tener una comida de esta característica. Por eso se eligió la comida congelada, por las condiciones de inocuidad, porque la mantiene durante mucho más horas que una comida enfriada como la que damos en los comedores. Le quiero preguntar sobre esto, pero en un plano más general. Tuvimos la pandemia y eso hizo estallar... Bueno, evidente, mucha gente perdió el empleo o todo tipo de dificultades. Se paró la economía prácticamente, o casi. Y las ollas populares explotaron. La pandemia terminó, la economía volvió a su ritmo habitual, prácticamente en casi todos los sectores. ¿Usted nota eso o hay sectores a los cuales esta mejoría no le ha llegado y siguen siendo muchos los que necesitan ser asistidos? Esto es un problema... Nosotros nos basamos en base científica. Acá hay una encuesta FIES que la manejaba la FAO desde el 2014. Los números siempre dieron números altos. Ahora la hicimos a través de INE el año pasado y lo vamos a volver a repetir este año. ¿Y qué definimos con esto? Que hay un problema crónico de inseguridad alimentaria. O sea, hay gente que tiene inseguridad alimentaria grave, que es esta gente que está, esta población que está bajo la línea de indigencia. Las condiciones para mí están casi al nivel de 2019, pero esto es un problema crónico que venía mucho antes y que es difícil de atender. Ya le digo, puede haber varias estrategias. Una es mejorar las transferencias económicas, pero eso nos dice que cuando se hizo, no causó el resultado deseado. Por eso fuimos por este plan. Pero entonces su diagnóstico sobre lo que ha pasado antes, después de la pandemia, es que estamos en niveles similares al pre-pandemia. Lo que pasaba es que había una demanda que no estaba siendo atendida. Exactamente. Eso quiero decirle, que había una demanda que no estaba siendo atendida porque los números y las alarmas que mostraba la FAO decía que había estado esa población y que nadie la atendía adecuadamente. Porque incluso en el periodo de gobierno del 2015 al 2019 se cerraron cuatro comedores en Montevideo. Y esa población no tuvo ninguna respuesta. Lo único que se le dijo que fuera un comedor que le quedaba más lejos. Eso se llevaba a que tenía que tomar dos ómnibus, uno de ahí y uno de vuelta. Y bueno, entonces como que... Esos fueron los problemas. No había una relación entre ese cierre de comedores y los datos que arrojaban la encuesta FIAL. No, no había. Todo lo contrario. La encuesta FIAL decía que había un problema grave en el 2016, de un número altísimo y sin embargo se cerraban comedores. Y como solución no integral, porque la respuesta ahí es que la gente tenga trabajo y que no tenga problemas de este tipo. Pero dado que las situaciones que está... ¿Este tipo de respuestas son las adecuadas para dar como una solución de mediano plazo al problema o atenderlo en su presencia? Nosotros consideramos que sí, que es la forma. Los que quedan en el camino, en este momento, ¿qué hacemos con esa población? Pero aparte, esto es un plan. Nosotros aparte de esto tenemos todos los refugios, los refugios de madres con niños, que atendemos un montón de personas, las que están en violencia, las mujeres que están en problemas de violencia. Nosotros atendemos... ¿Hay soluciones alimenticias para esas mujeres? Sí, INDA atiende todo eso. Nosotros damos 5.800 comidas diarias frías, más estas, que son hoy alrededor de 3.000, 3.500 en el PAD. Más tickets de alimentación para aquellos lugares donde no se puede cocinar, más víveres para los hogares que se pueden cocinar. O sea, nosotros, el Estado atiende una población muy grande en alimentación en los programas MIDE, que nosotros les hicimos, que ahí está bueno, los programas de mujeres, de calle, de discapacidad. Apoyamos 450 instituciones en todo el país a través de Alimentando Derecho. Atendemos 53 comedores con un promedio de 14.000 comensales por día en todo el país. La encuesta FIES, también ahora que lo mencionaba, también ubicaba a la situación más crítica en términos de inseguridad alimentaria en la zona norte y noreste del país. ¿Hay alguna estrategia focalizada o dirigida específicamente a estas localidades? Sí, nosotros, sí, por supuesto, ahí es donde estaban los números más altos, pero ahí el sistema nacional de comedores es mucho más fuerte que en Montevideo. Estamos hablando que Artigas, la ciudad de Artigas, con una población mucho mejor, tiene dos y todo el departamento tiene cinco. Rivera tiene tres, Cerro Largo tiene tres y han abierto comedores nuevos, hay comedores municipales. ¿Cuál fue la...? Bueno, ahí vamos a hacer lo que se llama el plan invierno con un refuerzo de vivieres secos y además se le autorizó el incremento de ingresos a los diferentes comedores en todo el país. Ignacio Belga, director del Instituto Nacional de Alimentación, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a...